La Biblia contiene muchas historias de personas que se rebelaron contra el orden establecido. Pero, ¿quién fue el primer rebelde? En este artículo, exploraremos la historia de Caín y Abel en busca de la respuesta. El relato bíblico. El relato de Caín y Abel se encuentra en el libro del Génesis, capítulo 4. Dios aceptó la ofrenda de Abel pero rechazó la de Caín, lo que enfureció a este último. En lugar de buscar la aprobación de Dios, Caín decidió tomar venganza contra su hermano. Cuando tuvieron oportunidad, Caín mató a Abel. ¿Fue Caín un rebelde? Algunos podrían argumentar que Caín no fue un rebelde, ya que en la época en que vivía no existían leyes establecidas. Sin embargo, la historia muestra que Caín desobedeció las instrucciones de Dios al ofrecer una ofrenda inadecuada, y que también violó el mandamiento de no matar al asesinar a su hermano. En ese sentido, se puede considerar que Caín fue el primer rebelde en la Biblia. Lecciones que podemos aprender. La historia de Caín y Abel nos enseña que la envidia y el resentimiento pueden llevarnos a tomar decisiones equivocadas que pueden tener consecuencias graves. También nos muestra que es mejor buscar la aprobación de Dios con nuestras acciones, en lugar de tratar de impresionar a los demás o buscar su aprobación. Por último, nos recuerda que la violencia nunca es la respuesta. Aunque Caín fue el primer rebelde en la Biblia, su historia nos enseña muchas lecciones valiosas que todavía son relevantes hoy en día. Siempre debemos tratar de hacer lo correcto y buscar la aprobación de Dios por encima de todo.